Porque amistad es amigo. Tías queridas, ¿cómo les va? Seguimos en el encierro total, seguimos pasando otro año de pandemia, cuando podríamos estar enseñando la carne felizmente y sin cubrebocas, pero aquí estamos, claro que sí. El día de hoy vamos a probar otra cerveza mexicana, artesanal, deliciosa, chingona, muy apta para este verano, querida tía. Y pues está la cerveza amiga. Hecha en Guadalajara, Jalisco, pero que además la cosa que a mí más me gusta de ella es su etiqueta. Tienes que verla y tienes que identificar principalmente este perrito, mira. Espérame, 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 que le damos la vuelta. Ey, este. Qué lindo, ¿te acuerdas de él? Y pues está preciosa la etiqueta y sí, es una lager esta cerveza. Son las cervezas que se elaboran en procesos que se llaman de fermentación baja. ¿Por qué? Porque las levaduras que se utilizan se van hasta el fondo del tanque de fermentación y además son a temperaturas tibiecitas, bajitas, despacito, etc. Pero, pero la gran novedad de esta cerveza es que está adicionada con lemongrass. Lemongrass. Con lemongrass, tía. ¿Qué es este hierba zacate limón? ¿Qué es este té de lemongrass? Que es esto, esta hierbita que tú has probado, que conoces, pero que tal vez no la identificas mucho, pero que sí. Es cítrica, es fresquita, es ligerita, es como, uh, yo pienso que va a estar chingona, la verdad. Yo no la he probado, ¿desde cuándo la tengo y desde cuándo la veo y la veo y la veo? Ya le llegó la hora. Como puedes ver, esta es otra cerveza turbia, tía. Acuérdate que eso no es un defecto, no es una desventaja, al contrario, son estilos. Tú en tu casa no puedes ver a través de mi cerveza, pero yo sí. O sea, es un poquito turbia, hemos bebido cervezas todavía más turbias, esta no lo es tanto. Me habla también de que no va a estar tan pesada su textura en paladar. Y efectivamente huele a puros cítricos, qué rico, a purito, a purito limón amarillo, poquito jengibre y una notita herbal bien clarita, pero clarita. Ay, sí, qué rica, qué delicia. Puedo entender por qué el perrito baila así cuando prueban esto. Te van a dar ganas de bailar como el perrito. Y lo padre es que solamente tiene 4.5% de volumen alcohólico, lo cual está genial, tía. O sea, ni la vas a sentir pesada, ni te va a caer así como que, ay, qué raro me siento como mareada. Claro que no. Está muy a gusto para pasar la tarde. Si a ti lo que te gustan son los sabores frescos, cítricos, cero frutales, así como dulces, no, sino más bien del lado de la frescura, del lado de los jengibres, esta, esta, créate, es tu cerveza. ¿Dónde las consigues? En un montón de lugares. Si todavía no las has visto es porque no has puesto atención, pero mira, la puedes encontrar en Soriana, en el Chedragui, en el City Market, en la Comer, en el Superama. Y si todo eso no lo tienes en tu pueblo, no te llega, etcétera, Amazon. Amazon te entrega a toda la República Mexicana. Tía, ¿te está gustando este cotorrock? Dale click acá para que te suscribas a mi canal y si quieres, puedes activar también la alarma para que juntas sigamos echando la copita bien a gusto. Salud. Tía, y los maridajes son igual de frescos. Si tú eres la tía de los sushis, esta. Si tú eres la tía de los ceviches, esta. Si tú eres la tía de las charolas de verdura, estas también. Claro que sí, todo lo crudo va a estar bien chido, ya sea que seas vegetariano, vegano o no, o le entres a todo, que tal que te haces una carnita tártara porque tú sí comes carne, ¿no? ¡Oh, qué delicia! Sí, con todo y sus angulas. ¡Mmm, delicioso! Si te gusta la grasita que puede ser animal o vegetal o de cereales, no importa, es delicioso también. Un platito de lentejas calientito, ya sea que le pongas tocino o no, ya sea que le pones curry y plátano macho o no. No importa, lentejas. Si un platito de lentejas caliente, esto le va a hacer un contraste tan maravilloso, no te lo vas a esperar. Y esta, si es una cerveza para sentarte a comer a la hora de la comida, tu comida normal de casa. No necesitas tampoco que sean platillos muy rebuscados, ni muy caros, ni estos cortes de casa, de faizán, de quién sé qué, no. Comidita corrida, tu sopita de fideo, tu sopita de verduras, tu caldito de pollo, hasta tu caldito de res, caldito tlalpeño, que pique poquito, claro que sí. Y te haces una ensalada, esta, va a estar genial. Que tengas muy bonito día, salud. Yo soy tu tía borracha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!